Música Ha vivido 90 años Es la madre de un gran amigo mío Quiero homenajearla, si la ves la ha conocido A esa gran mujer, Sucio Nata Ha vivido 90 años Asunción, peregrín La llamaban Sucio Nata Cuando con cariño la llamaban Una vida plena de alegría Única entre cuatro hermanos La madre de mi amigo Que hoy ya no está aquí Se la llevó el maldito Coby Que no nos deja vivir Se la llevó el maldito Coby Que no nos deja vivir Era hija de la panchorra Sus hijos que hoy la añoran Han llorado su partir Ya ha dejado de existir Seguro que Dios la esperó Y su paz y su gloria le otorgó Ha vivido 90 años Asunción, peregrín La llamaban Sucio Nata Cuando con cariño la llamaban Una vida plena de alegría Una vida plena de alegría Única entre cuatro hermanos La madre de mi amigo Que hoy ya no está aquí Se la llevó el maldito Coby Que no nos deja vivir Sus hijos que hoy la añoran Han llorado su partir Ya ha dejado de existir Seguro que Dios la esperó Y su paz y su gloria le atorgó